Cruzcampo es una mierda, la alambra es mejor y caerá mi ira sobre aquellos que decís olivas y no aceituras. ¡Yeah, fide putes! ¿Qué para? Estaba grabando aquí una cosa para otra movida. A ver, cerrando, o igual no, porque el tema da bastante de sí, esta trilogía improvisada sobre las redes sociales, hoy vamos a hablar de ¿por qué compartes esas mierdas? O dicho de otra forma, ¿por qué te crees todo lo que comparte la gente y lo pones tú en tu muro? ¡No! 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 Desde la llegada de internet se han jodido las discusiones con los colegas Cúbate en mano Ahora simplemente es, míralo en Wikipedia y verás Y entonces ya entre la noche no sabes qué hacer Y estáis todos como gilipollas con el móvil en la mano Y ni que Wikipedia fuera la palabra de Dios escrita en el monte Sinaí Pero bueno, lo de porque Wikipedia lo dice Ha existido toda la vida No con Wikipedia, evidentemente Pero por ejemplo, mi madre siempre ha dicho lo de Eso lo dicen los médicos Mamá, qué médicos, qué médicos Que vas a un congreso médico todas las semanas Donde hay una representación equitativa de cada corriente De cada opinión, línea, médica Tomas notas y luego haces una exposición Y el rematoso es cuando dice Eso lo ha dicho en la tele, que eso es buenísimo ¿Has oído hablar del concepto publicidad? Mi padre decía mucho lo de Lo han dicho en la radio Y si lo han dicho en la radio, claro que sí Y también te pillen muchas veces buscando la emisora Que te dirá a ti la razón Y todo ya derivado, peligroso y exageradamente A esas mierdas que la gente comparte en su Facebook De diarios que crea cualquiera en su casa Para ganar unos clics Ganar un dinerico Bueno, o como que hay diario Lo que pasa es que no que hay diario Pues tienen estupefacientes más buenos en los baños Manuela Carmena pillada Violando al niño Jesús del Belén de Navidad Y tú cuando lo ves Como ella te cae mal Y llevan años diciéndote Que vienen los rojos Que nos vamos a la ruina Que nos vamos a la mierda Y han ahorrado millones de euros Pues seguro que hay algo oscuro detrás Algo oculto Pues lo compartes Y lo defiendes con tu vida Que lo he visto en internet En una fuente tan creíble Pero tan creíble Como odialospodemitasdemierda.com O a las noticias de Ojo, si ves esto en un pez O ves esto en una lechuga Eso es cáncer Y la gente pues claro Preocupadísima por su bienestar Y por el tuyo propio Compartiéndolo como locos Yo me acuerdo cuando era joven Que te decían Ten cuidado si te van a echar droga En el cubata Que yo iba así con el cubata Por dos lados Pero no caía nada Pues ahora tú coges un pez Que tiene unas cosillas raras O una lechuga pocha Le quitan así lo negro Y ala Cáncer para todos Cáncer para todos Y los que lo comparten Por supuesto Defendiendo la muerte Que eso yo lo he visto en internet Que eso es una página buenísima Que se llama Hazme click aquí Para que yo me lleve un dinerico.com Mi inocente madre Que hace poco que está descubriendo El tema de Whatsapp Internet Los bulos de internet Pues hace poco entró a YouTube Esto es totalmente verídico Y me dijo ¿Te has enterado Que la mujer de Obama Estravesti? Que sí Que hay una investigación Que lo demuestra Pero hace muchísimos años Pero verdad De la buena Por suerte la mujer Aprende rápido Pero hay gente Que es capaz de hacerte El triple combo En menos de 10 minutos Compartir una noticia falsa Sobre Manuela Carmena Compartir lo de los peces Que tienen una cosa pocha Que eso es cáncer Y también Para rematar Compartir esa foto Del bebé deforme Que no lo conozco de nada Pero si lo compartes Se curará Y si además dices amén Le vas a dar Más 100 de fuerza vital Y si no lo compartes Pues eres una persona Malísima Que no tiene corazón ninguno Que esas personas Son segurísimo Buena gente Pero como decía Un sabio Hay gente que tiene Una neurona de más Que un caballo Para no ir cagándose Por la calle Y también os digo Que aunque yo creo Que es innegable Que noticias falsas Sobre Podemos Y partidos afluentes Confluentes Y todo lo que ha salido Después de que se hayan peleado Circulan muchas más En el sentido contrario Funciona igual O sea que a ver Yo animo a la gente A que por favor Por mucho que algo Coincida con tu forma de pensar Que confirme una teoría Que tú tenías en tu cabeza No compartas a lo loco Es muy posible que sea falso Y la guerra esta Ante las dos España Ya empieza a dar Entre pereza y asquito Ahora por ejemplo Siguiendo con tema De noticias falsas Después de los atentados De Barcelona Han salido de repente Todos los racistas De su cueva Usando una técnica Muy sofisticada Que es Comparto una noticia La mayoría de veces Falsa Y lo encabezo con un Yo no soy racista Pero mirad 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 Los putos moros de mierda A ver Si tú ves a una persona De otro color Raza Cultura Y te da como Una cosica Un picor Una molestia irracional Que no puedes controlar Se llama xenofobia Que como decía José Mota Que no pasa nada Pero con no pasando nada Ser eres A mi que me gusta mucho La coprofagia Digo la antropología La coprofagia Es otra cosa Los seres humanos Al final somos animales Y nos regimos Por instintos Con los años Con las generaciones A algunos distintos Por lo que vamos domando Controlando Vamos avanzando Como criaturas Otros no avanzan rápido Y otros no avanzan nunca Es como el tema De los toros Si tú disfrutas Viendo como un animal Agoniza Sufre Lo vitoreas Aplaudes Te da así como Una sensación Así como de alegría interna Mientras estás viendo Al animal Y sufriendo Agonizando en el suelo Un poco psicópata eres Que no pasa nada Pero que serlo eres Pero que bueno Que tú tienes tus cosas Y yo tengo las mías Para no ser injusto Y no colocarme aquí En una posición De superioridad moral De quedar yo De que soy un no sé qué Venga va Voy a confesar yo también Un secreto Una debilidad mía Me ponen muchísimo A las embarazadas Y si tienen braques En los dientes Yo tengo Y esto lo digo Totalmente en serio Muchos amigos taurinos Bueno ahora De decir eso De yo tengo muchos amigos Me ha quedado como el que dice Yo tengo muchos amigos Homosexuales Y son gente La más de normal Pero esos que les suben A la carroza Son maricones de mierda Si no Pero que yo no soy homofoborina Bueno eso Que yo tengo mucha familia Muchos amigos Que son taurinos Y los quiero muchísimo De verdad Esto como digo Lo digo totalmente en serio Y puedo entender Que en su cultura En su entorno Desde pequeños Lo han vivido así Y lo han normalizado Bueno ahora Cuando he dicho eso De su cultura Queda un poco Como cuando hablas De los negros Que se meten El plato ese Y te hace falta Y eso digo yo Hace falta Que te metieran Ben en general Es de hablar de toros Ahora mismo en este vídeo Pero bueno Como decía un anuncio La mayoría de veces Con alguien Hay más cosas Que te unen con él Que las que te separan Así que para finalizar La reflexión Y aunque me quede Un poco incoherente Hipócrita Porque llevo todo el vídeo Incitando a lo contrario No estéis todo el día Peleando con que Ay pues tú eres taurino Ay pues tú comes tofu Ay pues tú Votas al de la coleta Ay pues tú Votas al de Que hablando de vicio Pero de los sanos Sabéis que siempre os digo Que este canal Yo lo abrí principalmente Para dar a conocer La enfermedad que padecemos En mi familia Una distrofia muscular De cinturas tipo 1F Que la mutación genética Que nos la causa Nos hace inmunes Al virus del sida Y eso Hablando de vicio Vamos a presentar En días Una cerveza artesana Y como diría Bertin Osborne Está buenísima Esperamos seguir recaudando Con ella Muchos fondos Para la investigación médica Actualmente Con unos pagos Que cuando veis Este vídeo Ya habremos hecho Subirán ya A 160.000 euros Lo que hemos dado En poco más de dos años A los investigadores médicos Actualmente Hay cuatro grupos Internacionales Podéis como siempre Saber más En nuestra página web Conquistandoescalones.org Y a los que se van a unir Dos grupos más Que bueno Con lo que han avanzado Los otros Ellos ya pueden Unirse a la causa A la lucha En resumen Cuanto más investigadores Más dinero Y actualmente Antes de que acabe 2018 Necesitamos Unos 200.000 euros Aproximadamente Ahora mismo La verdad Que no tenemos dinero Nos vamos a dejar La piel La poca salud Que nos queda En intentar conseguirlo Para que las investigaciones No paren Que me dirás A mi me la sudas Tú y tu familia Me importan más Los bebés Esos que comparten Las fotos El cáncer Los peces Y por supuesto Venezuela Bueno a ver Vale Pero es que si se encuentra Una cura para lo nuestro También se puede encontrar Una cura para la mayor pandemia De la historia de la humanidad Y salvar a millones Y además Aumentar exponencialmente Las posibilidades De encontrar cura Para enfermedades raras Parecidas a la nuestra Y esperamos que con el tiempo Pero pronto Porque se acaba nuestro Pues gente con más poderes Recursos que nosotros Pues se den cuenta Pero mientras Lo que queráis ayudar De alguna forma Y conocer más Sobre esta Cerveza artesana Buenísima Podéis entrar Como digo En nuestra web Conquistandoescalones.org Y nada Creo que este vídeo Me ha quedado un poquito Más cortito Pero bueno Con eso A lo agradecéis también Que a veces Dicen Hostia un vídeo Trece minutos Me nudo tochaco Y vengo ahora de vacaciones Con el síndrome Puedo vacacionar Me quiero morir Bueno pues ahora Un vídeo cortico El siguiente ya veremos Y si queréis ver el siguiente Quieres que haga más vídeos Pues seguirme aquí Suscribirse Seguirme en Twitter Facebook Instagram Y espero A ver si para cuando llegue El siguiente vídeo Entre medias Ha pasado una cosa Muy 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 Molona Que os estoy esperando Ya os contaré Ya la veréis Segurísimo Adiós Vídeo Puntéis